Se considera el plano pi de ecuación 2x más i más 3z menos 6 igual a 0 Calcule la área del triángulo cuyos vértices son los puntos de corte del plano con los ejes coordenados El eje x es igual a 0, z igual a 0 Igual a 0, z igual a 0, me queda 2x menos 6 igual a 0, x igual a 3 El punto de corte es el 3, 0, 0 Con el eje y es x igual a 0, z igual a 0 Me queda y menos 6 igual a 0, igual a 6, el punto de corte es 0, 6, 0 Y con el eje z x igual a 0, y igual a 0 3z menos 6 igual a 0, z igual a 2 0, 0, 2 Y me piden el área del triángulo de esos vértices Hay una fórmula para el área del triángulo que es Un medio Por el producto vectorial De los vectores que van de un punto a los otros dos puntos Así que tendría que calcular A, B Siendo esto A, B y C A, B sería B menos A Menos 3, 6, 0 Y A, C Que sería C menos A Menos 3, 0, 2 Un medio del producto vectorial que es I, J, K Menos 3, 6, 0 Menos 3, 0, 2 12, I Cero Menos 18, K No, más 18, K Más 6, J Y el módulo de este vector sería Raíz de 12 al cuadrado Más 18 al cuadrado Más 6 al cuadrado Vamos a factorizar 504 para dejarlo bonito Vamos a factorizar 504 para dejarlo bonito Matalí Al final Tú tienes el modelo de No, 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 no ¿Qué pasa a las dos? A ver si Tú No, no, no A ver si ¿Puedes traer ¿Vale? Porque voy a empezar Y a vos Como no hablar Entonces Que sería ¿Qué pasa? No 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 Me queda un medio 2 al cubo por 3 al cuadrado por 7 Saco un 2, saco un 3 y me queda dentro Muy bien 2 por 7 O sea, queda 3 raíz de 14